Música Sí, Rodolfo Rodríguez, gerente de mercadeo CINSA ¿Cuál es ahorita la nueva...? Sí, estamos haciendo nuestro lanzamiento oficial del especial de acabado 2018 donde pueden encontrar gran variedad de productos y un abanico de opciones y soluciones integrales para aquellas personas que tienen sus proyectos de construcción, remodelación o decoración Asimismo podrán encontrar las últimas tendencias y variedad en lo que son pisos, azulejos productos de paracabado en nuestro hogar, ya sea en las cocinas, ya sea en nuestra sala o baños También contamos con nuestro alidad comercial CREEX con planes de financiamiento para hasta 48 cubotas ¿Habrá descuentos para...? Sí, tenemos variedad de descuentos, hasta un 25% en productos seleccionados y aplican en nuestras 21 sucursales a nivel nacional ¿Y por cuánto tiempo? La vigencia de nuestro especial es a partir del 10 de enero hasta el 28 de febrero ¿Y en todas las tiendas? Así, aplican nuestras 21 sucursales a nivel nacional Sí, sí, gracias, muchas gracias ¿Qué son las tendencias? Bueno, en esta colección 2018 del especial de acabado de cinza las tendencias que tenemos son prácticamente todos los que son productos españoles tenemos formatos, textura y colores, tamaños diferentes en esta ocasión les presentamos un formato de 1.20x1.20 que es de nuestra marca española Pamesa en esta ocasión pues este es un producto bastante de temporada igualmente tenemos todo lo que son los productos óxido, hidráulico los productos que son bastante metálicos así que los invitamos a todos a que se acerquen la parte de la línea de lo que son los pisos y los azulejos también tenemos la parte de las griferías los sanitarios que son productos bastante exclusivos, seleccionados son productos ecoeficientes van a tener el descuento de un 20 a un 25% para que se acerquen todos los amigos a todas las tiendas de cinza también vamos a contar con las líneas de cabinas de baños vamos a tener todos los que son duchas, griferías en descuentos para que se acerquen y siempre verdad, llevando la tendencia como premio de estos productos ¿Ecoeficiente? Cuando decimos ecoeficiente son productos verdad que son bastante ecoambigables con el medio ambiente son productos de tipo monomando que están recargados con un sistema de tiempo para uso eficiente del agua ¿Qué colores van a prevalecer? En este caso los colores que prevalecen son los colores óxidos los colores grises un poquito más llegando a la parte de metalizado y también tenemos las tendencias maderas ¿Cuáles son las cualidades de estos porcelanatos? Las cualidades de estos porcelanatos que son productos que los pueden utilizar desde el área residencial, la parte industrial y en la parte comercial son productos de alto tráfico y también tenemos productos de tráfico medio según la característica y topología del proyecto que ustedes vayan a realizar ¿Para una sala ustedes qué recomiendan? Para una sala normalmente recomendamos productos de tipo mate o esmaltado dependiendo, ¿verdad? si en la vivienda viven personas mayores o si viven niños entonces normalmente utilizamos productos esmaltados ¿Su nombre? Osiris Sequeira ¿Cargo? Genente de Acabado y Diseño Genente de Acabado y Diseño Genente de Acabado y Diseño ¿Qué es lo que los que les escuchamos? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los que les escuchamos? ¿Te he usado? ¿Qué es lo que les escuchamos? ¿Qué es lo que los que les escuchamos? ¿Búridos? Un saludo. Un saludo.